Hola, queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado, es Mario Javier Saban, profesor de Kabbalah en Barcelona, director de la Escuela de Kabbalah y Psicología con miles de estudiantes en todo el mundo. Ha escrito 22 libros, entre los cuales 10 son sobre la sabiduría de la Kabbalah. Es además doctor en filosofía, antropología, psicología, teología, historia y matemática. Tenemos también al Dr. Rav, Dr. Michael Leitman. Michael Leitman es doctor en filosofía y Kabbalah, máster en biocibernética, es fundador y presidente del Instituto Ari y del Instituto Beni Baruch de Investigación y Educación de la Kabbalah con sede en Israel. Durante 12 años el Dr. Leitman fue el principal discípulo y asistente personal del Rabí Baruch Shalom Alevi Ashlag, hijo de Rabí Yuda Ashlag Bala Sulam, autor del trascendental comentario Sulam, escalera sobre el libro del Zohar. En 1991, tras el fallecimiento de su mentor y siguiendo su misión de difundir la sabiduría de la Kabbalah por todo el mundo, fundó el Instituto de Educación e Investigación de la Kabbalah B'nai Baruch. Por medio del sitio oficial de la institución, imparte clases diarias a un auditorio a nivel mundial con traducción simultánea a 27 idiomas. Hasta la fecha, el Dr. Leitman ha publicado más de 40 libros traducidos a 18 idiomas. Así es que bienvenido a Mario Saban y Dr. Leitman. Adelante. Muchísimas gracias. La verdad que para mí es un honor, un placer, y yo quiero darle mi más profundo agradecimiento a Rab Leitman, que para mí es en este momento uno de los kabbalistas más importantes del siglo XXI. Yo, bueno, quería comenzar con este diálogo. Hay muchísimos alumnos que tienen muchísima cantidad de preguntas, pero como siempre tenemos poco tiempo. Y a mí me gustaría tratar de que nos dé consejos, nos dé un poco de luz, Rab Leitman, sobre lo que está sucediendo con las personas que están buscando el sentido de su vida, el Teom, el vacío existencial. ¿Cómo estas almas pueden salir de allí? Hay mucha desesperación, hay mucho vacío. Sí, hay mucho vacío y una gran carencia en las personas. Por eso estoy muy feliz de hablar con una persona como tú, el famoso investigador de Kabbalah, que eres un investigador internacional, y espero que con eso también nosotros ayudemos a toda la humanidad que quiere conocer la esencia de la vida, el propósito de la vida, y que podamos esclarecer estas cosas y podamos acercar a todos hacia esto. Yo te escucho. Adelante, por favor. Hay miles de personas en todo el mundo que se acercan a la sabiduría de la Kabbalah y muchas veces ellos conmemoran las fiestas del judaísmo, del pueblo de Israel. Entendemos que Israel es una conexión directa con la divinidad, pero muchos de ellos vienen y llegan y dicen, bueno, yo, hay muchos rabinos que dicen que tengo que seguir las leyes de Noaj o tengo que seguir las leyes de la Al-Ajá. Yo muchas veces digo que todos aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel son Israel por la conciencia. Estamos hablando de miles de millones de personas que vienen hacia el pueblo de Israel, vienen hacia la sabiduría de la Kabbalah, pero que ellos no van a dejar su identidad, no quieren dejar su identidad. Por lo tanto, ¿qué se les aconseja a ellos? Tienen que festejar o no las conmemoraciones, porque las mitzvot son canales de luz, pero al mismo tiempo los rabanín dicen que son exclusivas del pueblo de Israel. No, mi maestro, Rav Yuda Ashlag, escribe que cada uno puede permanecer en su religión, en su creencia, y lo que hay que agregar únicamente es el amor al prójimo. Y a través del amor al prójimo, él va a llegar el amor al Creador, a eso que el Creador se le revelará, que es la fuerza superior, igual para todos, que se extiende sobre todos, que llena todo, y nosotros justamente a través de que desarrollamos dentro nuestro el amor al prójimo, por medio de eso nos acercamos a la capacidad de revelar al Creador, la fuerza de otorgamiento general que llena toda la realidad. ¿Cómo se entrena la emuná? La gente quiere vivir feliz, quiere vivir entusiasmada, quiere tener entusiasmo en su vida, y ellos muchas veces, a los que estudiamos Kabbalah, nos ven siempre felices, nos ven siempre entusiasmados, nos levantamos siempre con alegría, y ellos dicen, ¿cómo puede ser que la gente que estudia Kabbalah siempre está alegre, siempre está entusiasmada? Y para ellos es un misterio, ¿cómo se entrena la emuná? Yo pienso que es muy simple, pienso que es muy simple. Nosotros aprendemos de la sabiduría de la Kabbalah que estamos dentro de la fuerza superior, que llamalo Boré, Creador, Eloquim, no importa con qué nombre, pero la naturaleza de él es de bueno y benevolente. Entonces nosotros nos encontramos dentro del bueno y benevolente, y lo tenemos que revelar, y ese es nuestro trabajo, ese es nuestro propósito en nuestra vida, y por eso tenemos que sentirnos cada vez más, cada vez mejor. En la medida que vamos desarrollando dentro nuestro una actitud de este tipo hacia la realidad, de ser buenos, de apreciar a los demás, de amar a los demás, en eso nos vamos acercando a la revelación del Creador. Tenemos que desarrollar dentro nuestro la fuerza de otorgamiento en vez de la fuerza de recepción, la fuerza del amor, del amor al prójimo, en vez del odio al prójimo, que es nuestro ego. Y del amor a las criaturas, llegar al amor al Creador. Y eso es en realidad, ese es nuestro propósito. Por eso, ¿por qué no vamos a estar felices si tenemos ante nosotros esta meta y únicamente estamos yendo de acuerdo a este propósito, de acuerdo a este propósito de una cosa buena a una cosa mejor y mejor y mejor. Por supuesto que hay cosas que no son tan agradables, pero son para que nosotros descubramos después un grado aún mayor. Y eso es como noche y día, noche y día. Y fue la tarde y fue la mañana. Y así es como vamos a avanzar. Hay gente que sufre mucho en la convivencia familiar. Muchos tienen personas conflictivas alrededor. Mi padre es conflictivo, mi esposa es conflictiva, mi esposo es conflictivo o agresivo. Se sienten agredidos. El Rambam Maimonides decía que uno se tiene que alejar de las personas conflictivas. Hay otros que dicen que hay que aprender y hay que hacer ticum cuando uno está con una persona conflictiva. Uno no puede ser el mesías de las personas conflictivas porque cada uno tiene que hacer su propio ticum personal. ¿Qué se hace para todas aquellas personas que sufren con una persona conflictiva, agresiva, que no está haciendo el ticum? Yo recomiendo a estas personas primero encontrar un maestro que les dé consejos como organizarse con más personas que ellos también quieren el mismo propósito de revelar la fuerza buena, la fuerza superior que es buena y benevolente. Por eso, por medio de eso que nosotros estamos en un grupo así, digamos, estudiamos algo y empezamos a relacionarnos distinto, de una forma diferente entre nosotros, entonces adentro nuestro empezamos a constituir cualidades, sentimientos en los cuales podemos revelar la fuerza superior y entonces él realmente se va a revelar en nosotros, en nuestras relaciones como una fuerza existente que nos maneja y nos acompaña de un estado que es cada vez mejor. eso es lo que yo recomiendo. Solo es muy difícil. Tenemos todo tipo de círculos, todo está en internet, pero igualmente mejor si la persona se conecta a un maestro como vos, digamos, y y que pregunte consejos cómo avanzar. Yo trato justamente de enviarlos a todos los maestros, no quieran que esté conmigo el alumno, yo lo envío a otros maestros para que aprendan de todos los maestros, pero lamentablemente en general no sé por qué motivo los alumnos de uno se pegan a uno, se adhieren con uno y yo los quiero hacer libres, yo no quiero que sigan a ningún maestro, les digo que lo importante es el mensaje, no el mensajero y lamentablemente muchos toman al mensajero y lo que tiene Israel la sabiduría de la Kabbalah es el mensaje. La pregunta aquí es hay muchos que vienen de las técnicas orientales, de la filosofía oriental, sobre todo de la India y encuentran en la Kabbalah algo muy positivo porque nosotros no abandonamos Malhut, no abandonamos la materia, al contrario, tenemos un compromiso en el campo de la materia, por lo tanto las acciones de Tikumolam se hacen en Malhut, la Shejinah la encontramos nosotros en Malhut, la gente está muy feliz de que no se renuncia a la materia, justamente hay un compromiso aquí, hay muchos que entran a la espiritualidad escapando de la materia, cuando en realidad nosotros tenemos que tener un compromiso con ella, ¿qué nos puede aconsejar en este sentido? ¿Cómo comprometernos con la vida de la materia? La sabiduría de la Kabbalah no viene para hacer de ti una persona que sufra de su vida, no, vos dentro de tu vida común como tienes trabajo, familia, que disfrutás de todo tipo de cosas cercanas, lejanas, vos vas a permanecer con toda tu vida como es, pero justamente vas a agregar dentro de esta vida y justamente en esta vida y esta vida también está ordenada desde arriba a través de la fuerza superior, vos a eso únicamente tenés que agregarle un acercamiento hacia la fuerza superior de forma que en tu relación hacia tu trabajo, a tus amigos, a tus parientes, con eso agregás a eso tu relación hacia la fuerza superior, que siempre lo que vos haces tiene una parte divina desde lo alto. Hablaba Bulafi, hablaba del Seiruf, del mundo circular, de la comprensión circular de las cosas. Durante muchos años estuvimos y siglos en el mundo lineal, en el mundo de la oposición, en el mundo de la división, cuando estamos todos trabajando por la unión. Esto es importante entender que las diferencias son superficiales, que en el fondo todos somos imagen y semejanza de Dios y esto es a veces muy difícil, mucha gente busca como una verdad absoluta y no quiere salir de todas las dudas. Yo muchas veces digo que la escoajma escoajma, la fuerza de la pregunta. Aquellos que no vienen del mundo judío en general se encuentran con un problema de cambio de mentalidad porque no comprenden la cantidad de preguntas que nos hacemos. Para nosotros en la Kabbalah la duda es algo que nos hace crecer y muchos de ellos vienen de religiones donde la duda es un pecado. En consecuencia ¿cómo hacer, cómo entrenar a que ellos no tengan miedo a hacer las preguntas? Nadie tiene el monopolio de la INSOF, nadie tiene el control de la INSOF, todo lo contrario. Por lo tanto, ellos se quieren aferrar muchas veces a dogmas. Cuando no hay dogma, la INSOF no se puede controlar, no se puede limitar. Tienes razón en un 100% y yo veo de acuerdo a tus palabras que tenés un dominio en el terreno así de forma libre, es muy lindo escucharlo. Nosotros no tenemos que concentrarnos en acciones o dogmas, sino lo principal es despertar el amor en el corazón del hombre y eso es lo importante. El creador es la fuerza del amor y esa fuerza tenemos que desarrollarla en nuestro corazón, en el corazón de cada uno y para desarrollarlo tenemos que estar más cercanos el uno al otro. Tenemos que entender que eso es lo único que nos falta en la vida, que en la medida que nos acercamos entre nosotros también nos acercamos a la divinidad, a la elokut. descubrimos el lugar donde se puede revelar entre nosotros como está escrito del amor a las criaturas al amor al creador y ese es nuestro trabajo. Por eso en nuestra práctica de hecho el estudio no es tan complicado tiene unos principios muy simples de organizarse en un grupo los cabalistas recomiendan hasta 10 personas y no más es difícil estar en un grupo que sea más de 10 así estamos constituidos y a partir de eso también en las relaciones entre los amigos empezar a establecer un lugar en el cual que nuestra conexión en nuestras relaciones si hacemos una red de relaciones de forma correcta entre nosotros 10 o menos pero más es difícil ahí es donde nosotros podemos construir un lugar para la revelación del creador el creador también es llamado makom lugar que él se revela se viste en el lugar donde nosotros le hemos construido lo que nosotros construimos se llama kli vasija y el creador se revela ahí como el llenado y de esta forma nosotros sabemos con quien tenemos trato como lo acercamos por medio de una conexión más comprimida entre nosotros etcétera por eso acá no hay nada que se trate de religiones y creencias y todo tipo de filosofías y todo lo que hay en el mundo hay algo simple el hombre frente a la fuerza superior que es buena y el hombre tiene que corregirse a sí mismo del mal que hay en él porque él tiene la fuerza de mal dentro suyo y tiene que transformarse en algo que es semejante al creador que es bueno en la medida que él se asemeje al creador se va a llamar adam semejante adam de la palabra domé semejante a Elohim al creador por eso esperemos que todos avancemos hacia ahí así es yo tampoco quiero abusar de este diálogo de esta entrevista no quiero pero quiero hacer unas últimas preguntas muy pequeñas hay una tendencia hoy en la cabalá de muchos a meditar los 72 nombres de Dios de manera supersticiosa sin realizar un ticún de experiencia personal como que alguna fuerza del exterior les va a salvar creo que esto es un problema que me gustaría que se aclarara desde sus palabras me resulta a mi modo de ver como muy supersticioso estar tomando los nombres de Dios de este modo yo entiendo yo lo aprendí en cursos que también he estudiado y he hablado acerca de esto también no hay nada significativo en eso para nosotros por supuesto que estos 72 nombres Ain Bet nombres tienen cosas importantes pero no para nosotros porque no lo alcanzamos como está escrito lo que nosotros no lo alcanzamos no lo podemos nombrar no podemos hablar de eso por eso primero tenemos que trabajar en la fuerza de otorgamiento en la medida que nosotros desarrollamos adentro nuestro la fuerza de otorgamiento empezamos a sentir al creador y en la medida que sentimos al creador empezamos a denominarlo con nombres es decir que tenemos un CLI vasija deseo de recibir estaba corrupta y un poco la corregimos y ahora sentimos en este deseo corregido un vínculo una conexión con el creador entonces lo que hemos hecho en realidad hemos alcanzado un llenado dentro de nuestras vasijas corrigidas y el llenado junto con el deseo de recibir que es el CLI en realidad junto se llama YEM nombre YEM el nombre del creador por eso tenemos estos 72 nombres en los cuales nosotros alcanzamos la generalidad del creador pero es un trabajo gradual en grados que nosotros nos vamos construyendo a nosotros mismos más y más con el fin de otorgar y de esta manera nosotros recibimos en todos estos deseos corregidos la revelación del creador cada vez mayor y esto se llama la revelación de los nombres del creador a la criatura así es totalmente de acuerdo con Rab porque entiendo la responsabilidad de no caer en el pan de la vergüenza de hacer un trabajo personal de Tikum para que después las herramientas nos puedan servir lamentablemente hay mucha gente que lo realiza al revés el trabajo invoca la meditación de los nombres sin realizar el esfuerzo del Tikum como que algo mágico va a venir desde fuera que le va a salvar puede aparecer la iluminación por supuesto pero hay que hacer un trabajo el que mover desde abajo para que se pueda mover arriba yo la verdad Rab yo no tengo palabras para agradecerle yo podría estar aquí no 24 horas podría estar como en Merom como Rabi Shimon Bar Yojai y para mí un placer enorme enorme tener la dicha y el orgullo de conocerlo yo espero que alguna vez nos encontremos que visites en Israel y que visites aquí donde estamos nosotros y que podamos conocernos más si Dios quiere yo por ahora estoy en Barcelona pero ir a Israel estoy en la ciudad de Rabi Abraham Bulafia aquí estudiando con mucha fuerza y le agradezco infinitamente su corazón su amor su amor por la humanidad porque al final esa es la función de Israel en el mundo el amor a la humanidad así que le agradezco con todo mi corazón el trabajo que tantos años ha realizado señor Mario para mí fue muy agradable y te sentí realmente cercano a mi corazón yo voy a estar muy feliz de verte y conocerte más vení visitanos tenés acá amigos ya conoces algunos de ellos y continuemos muchas gracias y que tengas éxito en tu trabajo bendito y en todos tus caminos te deseo lo mejor gracias gracias por todo shalom 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 shalom